Falleció Sammy Pérez tras batallar con el COVID-19 El comediante Sammy Pérez falleció este viernes de un infarto cardiovascular tras padecer los efectos del COVID-19. En la madrugada de hoy a las 3.50 am, Sammy Pérez acaba de sufrir un infarto cardiovascular. Su corazoncito ha dejado de latir. Intentaron hacerle maniobras para salvar su vida, pero no pudieron. Descansa en paz, Sammy Pérez. Nos dejas un vacío muy grande en el corazón, dice una publicación en la cuenta de Instagram del comediante. El actor de 55 años de edad fue hospitalizado hace dos semanas. Luego fue entubado, pero no muestró mejoría. En días pasados, Eric Paz, representante del actor, expresó su preocupación por la deuda con el hospital privado donde interna a un comediante, quien, como parte de su lucha con el coronavirus, fue sometido a un tratamiento de hemodiálisis. Pérez, originario de Pantepec, Puebla, formó parte del programa El Calabozo y posteriormente trabajó con Eugenio Derbez en XH Derbez. También formó parte de la película No se aceptan devoluciones, un proyecto también de Derbez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.